Música Los árboles más corpulentos y longevos del mundo son las cebollas gigantes. Pueden medir más de 83 metros de alto y 11 metros de diámetro. Música Las cebollas pueden vivir más de 5.000 años. Música Música Nuestro sentido del equilibrio es regulado por el llamado laberinto del oído. Este órgano está formado por unos canales semicirculares, los cuales son sensibles a la aceleración, a la gravedad. Música Y a la posición de la cabeza. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.540 millones de años. Pero hace solo 4 millones de años surgieron en África los primeros antepasados del hombre. Música Los australopitecos. Música Música Él puede cargar hasta 850 veces su peso sobre el lomo. Música Se llaman xilófagos a los insectos que comen madera. En latín, xilo significa madera y fago, comer. Música 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 Música